Radial 2 presenta Usted podrá atormentarme, amo Pero no conseguirá llenar mi alma de miseria Arrepiéntase si puede de tanta maldad Porque de lo contrario La suya nunca tendrá paz La cabaña del Tío Tondo Novela original de Harriet Butcher Stowell Versión para la radio Lourdes Margarita Barreiro Asesoría Mayra Beatriz Ronda Dirección general María Dolores Sabino La cabaña del Tío Tondo Ay, cuánto dolor, ay Se arrastra con dificultad De su hombro mana la sangre dejando un rastro de rojizos sobre el suelo rocoso Ay, aquí al menos no me castigará el sol por ahora Busca refugio bajo un arbusto Por breves instantes se intercierra los ojos Aletargado Señor ¡Demonios! No trate de levantarse ¿Vienes a rematarme? Si fuera yo uno de esos blancos, amigo suyo Quizás Pero nosotros No somos asesinos Déjeme ver su herida, señor Halley Quizás podamos ayudarle Manténganse lejos de mí No insistas, Elisa ¿Acaso no ves que está malherido? El que disparó tendrá que vérselas con la ley ¿Lo oyes? ¿Todavía quieres...? ¿Quiero no, Harry? Debo De lo contrario estaría faltando una obligación Como cristiana Señor Halley Aunque no lo merece Ya ve cuánto hiciste esta mujer Que es incapaz de guardar rencores Así que mejor se deja examinar Bien Hay que limpiar un poco esa sangre Rasca el borde de su enagua ¿Va a dolerle? Adelante ¿Elisa? Espera Sí No hay orificio de salida La bala sigue ahí dentro, Harry Me siento Me siento cada vez más débil Es por la pérdida de sangre No se mueva Y con la otra mano mantenga el pedazo de tela Ataponeando la herida Gracias, muchacha ¿Dónde fueron sus amigos, Halley? En busca de un médico ¿No debieron dejarlo solo? Señor, si no regresan en el tiempo justo Morirá usted aquí desangrado Vamos, Elisa Ya lo auxiliaste Y dejarlo así Vendrán por él Ya lo viste Y también escuché tus palabras Puede que no le alcance el tiempo, mi amor Elisa Para nosotros cada minuto cuenta Igual que para su vida Váyanse de una buena vez No lo haremos ¿Y qué propones? Tenemos el carromato Ay, no puedo llevar esto sobre la conciencia, Harry Porque nunca más podría dormir tranquila Tú ganas, Elisa ¿A dónde vamos? A lo de Jeremías ¿A atrás otra vez? Ajá Es una pésima idea, Elisa Y no creo que la vida de este hombre valga el riesgo Estarán a salvo ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Hay una manera de despitar a Fad Luker Aunque no tengo estudios Me he empeñado, como puedes ver Por mis maneras y lenguaje En ilustrarme lo suficiente En imitar a los ricos, querrá decir Ay, como sea ¿Qué se le ocurre, señor Halle? Si tuviéramos papel, aunque sea pequeño Y algo con qué escribir Sí, continúe Yo le dejaría una nota para la cuadrilla Diciéndole a Fad que una diligencia Me recogió llevándome al siguiente condado Nunca sospechará que continúe, Luciana ¿Ese hombre sabe leer? No, pero... Ay, el doctor sí Ay, se debilita cada vez más, Harry Queridame el señor Wilson A ver si consigo lo que necesita para hacer la nota Date prisa Ay, mira Se desmayó Sigo pensando, querida Que es una muy mala idea Muy mala Tom Señora Señorita Ofelia Perdone Siempre lo olvido ¿Está listo el coche? Listo Solo espero a los amos Porque usted ya se ve preparada Y la niña Eva Hace rato que anda por la cocina Con sus preguntas Todo lo quiere saber esa criatura Ahora que hablé de preguntas Señorita ¿Puedo...? ¿Qué quiere saber, Tom? La carta que iba usted a... Ah, sí, sí La escribí Y como también tenía que enviarle dos letras A mi primo Ambrós Pues, para mayor seguridad Puse la carta dirigida a Emily Dentro de la otra Puso la carta para el ama Emilia Dentro del sobre dirigido al señor Sinclair ¿Eso hice? Entonces Ellos no sabrán de mí ¿Qué dices, Tom? Mami llevó la carta a la oficina de correos Yo no dudo de mami, señorita, pero... ¿Temes que mi primo no lleve la misiva a la hacienda Shelby? Me leyó usted el pensamiento, señorita No, yo... Yo no creo... Ambrós tiene sus cosas, pero... Sabiendo los deseos que tienen tus antiguos amos de recibir noticias sobre tu paradero... Ajá ¿Sería capaz de algo tan feo? Yo no debo hablar Emily y yo me estuvieron contando ciertas discrepancias ¿Qué sabes de Ambrós? Exijo que hables ahora Después que la señora Rosy murió Dicen mis antiguos amos Que el señor primo suyo Empezó a hacer Maldades Con los negros Mientras estuvimos Agustín, la niña y yo en la casa No debimos cometer desmanes, pero... Pero sí le cambió el carácter Se volvió tan insoportable Que después de tantos años viviendo con él Decidí dejarlo y venir a New Orleans ¿Eso qué dijiste de los negros? El esclavo Harry tuvo que huir Recuerdo a Harry, claro Era el preferido de Rosy Supongo que sería porque Al descubrir que Ambrós le mintió Respecto a que Agustín era el verdadero padre del muchacho Ella sacó cuentas y... Harry es hijo del señor Ambrós Todos lo saben Increíble Un secreto que creíamos tan bien guardado Pero no sabrán tan bien que la madre del chico Bueno, del joven Vive en esta casa, ¿eh? Que la madre de Harry vive aquí Ya, ya basta Ya basta ¿Qué estás haciendo, Ofelia? Vamos a dejar la conversación aquí, Tom Parecemos dos comadres en pleno cotilleo No una señorita y un esclavo Tiene usted razón Perdone Es mi culpa Bueno, culpa de los dos A mí porque me encanta hablar Y tú porque tienes el don de saber escuchar Supongo que estás habituado a que se te hagan estas confidencias Sí, señorita Y siempre las guardé De eso estoy segura Iré a apurar a los demás La madre del esposo de Elisa ¿Será Ruth? No, no, no Ruth, no No, demasiado joven Están la anciana Helen Que se ocupa de la lavandería La otra Que llaman Celeste Pero su marido es el cochero que enviaron al campo Y... ¡Mami! Sí, no queda otra Tiene que ser Mami ¿Dónde estoy? En la colonia de Cuaqueros Rayos Qué ironía del destino, ¿verdad? Ellos me trajeron ¿Los fugitivos a los que perseguían? Sí Les debe la vida ¿Y la herida? Les trajimos la bala Sanará en unos días No hay de qué preocuparse Yo aún no había vuelto a mi casa Porque estaba esperando a Wilson Cuando vi el carromato Salí a asomarme para conocer los detalles de la huida ¿Y cuál no sería mi sorpresa Al ver a esos chicos de regreso? Con usted herido Y sin conocimiento Traía la cabeza en el regazo de Elisa Señora No, no se esfuerce Solo descansa para que recupere energías Me vio un médico El viejo Amaría Cuaquero también, supongo Supone bien El tratante observa al entorno Blancas cortinas cuelgan de las ventanas Todo es claro y limpio en la confortable habitación Entrecierra los ojos Eso es Duerma un poco, señor tratante Duerma Cada día me convenzo más De que debo construir una capilla en casa Con asientos de terciopelo, amo Se vería muy bonito El señor prefiere las cosas sencillas Nuestro amo es rico La verdadera riqueza se lleva en el alma ¿De qué sirve tener dinero Si no puede gastarse Ni lucirlo? Por favor, no discutan Lo que dice Tom es cierto, don Adolfo Dije lo de la capilla porque Bueno, pues, porque a Mary se le dificulta Cada vez más salir de casa Ya vieron como después de tenerlo todo listo Dijo que no se atrevía a salir de la cama Es una pena Yo no soy muy dado a esos asuntos Sin embargo, mi hermana y Evangelina Se quedaron enfadadas Perdone, amo Agustín ¿Sí? Esa habitación junto a la cocina ¿Qué uso tiene? Don Adolfo ¿Qué se guarda allí? Ah, muebles que se rompen Como nadie los manda arreglar Supongo que ese Nadie Soy yo Podría usarse ese lugar ¿Para qué, don? Para convertirlo en un sitio Donde se pueda orar, amo Ah, ¿el pequeño templo del que hablé? Sí Mira que no está mal pensado Mary no tendría que poner un pie fuera de la casa Y a las demás ¿Les encantaría? ¿Me encargo, amo? Claro, don Adolfo Ah, bota todo lo que hay dentro Perdone otra vez, amo ¿Me deja antes echar un vistazo? No sé para qué Compraremos nuevo Todo lo necesario Quizás no haga falta comprar Si lo que ya existe puede arreglarse ¿Amo? No mires así a todo, don Adolfo Es hora de que alguien más cuerdo ponga un poco de orden ¿Cómo dice mi prima Ofelia? Sí, don Adolfo Es preciso De lo contrario llegará el día En que veamos el fondo del arca Y entonces saldríamos todos perdiendo Porque hasta tú Tendrías que prescindir de usar mis trajes Y vender la cadena de oro que te regalé Pues que se encargue, Tom Claro Anda Anda a desocupar la habitación Ah, y no tires nada Pon las cosas en el patio Para que Tom pueda evaluarlas Ya voy Buena idea, Tom Te brindaría un trago, pero... Sé que no bebe sin motivo ¿Usted tiene alguno, amo? ¿Qué? Acabo de servirse una copa Bueno, pues... Para darme valor, Tom No encontrará valor en el alcohol, amo Tom Enfrentarse a Mary requiere de un esfuerzo superior Usted no es muy creyente ¿No? Por eso no puede pedirle fuerzas al señor Vas a tener que enseñarme Cómo lo haces El amo Agustín lleva un pesar en el corazón Que no dice Ay, mi buen Tom Si supieras... Alza la copa con intención de acercarla a su boca Dice mami Que el infeliz cochero Ese que envió usted al campo ¿Qué hay con él? Cuentan que empezó con una copa Y fíjese dónde terminó A mí nadie puede enviarme a ningún sitio, Tom No hay peor lugar que ese rincón oscuro Que todos llevamos bien dentro, amo No pierda la luz Con su permiso, si no me necesitas Sí, sí, anda a tus queceres Con permiso del amo Así que no perder la luz Un lugar oscuro dentro Caramba, con este negro Coloca la copa llena sobre la mesa Es Mary llamando Observa el recipiente que se torna ambarino Gracias a la bebida cuyo sabor parece Agustín sentir en los labios Aunque no ha probado ni un sorbo de ella Ya voy, querida Fuerzas, Agustín Fuerzas En el caso de la bebida cuyo sabor parece Agustín ¿Qué es lo que se hace? 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 Harry ¿Sí? ¿Estás molesto? No. Mírame. Atiende la casuela o te cámaras. Ya dejé lo que estaba haciendo. Así que deja tú de mirar esas papas. ¿Qué quieres, Elisa? Harry. Yo escapé del tratante. Burlé de su persecución. Sabiendo que si me ponía una mano encima, sería de perdición de esta familia. ¿Entonces? Una cosa es huir de Halle. Y otra muy diferente es dejarle tirado, expuesto a morir en el despeñadero. Elisa, ¿crees que soy un desalmado? El Harry del que me enamoré no lo verá. Soy esposo y padre. Ustedes son lo primero. A ese paso vas a endurecerte tanto que se te pondrá el corazón de piedra, mi amor. ¿Muchachos? Wilson llevó al doctora María a su rancho. Anda cabizbajo el pobre. Cree que fue su disparo el que irió a ese tratante. ¿Está en lo cierto? ¿Cómo saberlo, señora Rachel? Bo fue el único que no disparó. Pero ellos comenzaron el encuentro, ¿no? Sí, señora. Solo entonces Harry... Ay, ¿y el rifle? Estaba allí, junto a la chimenea. ¿Y ustedes? Entramos hace solo unos minutos y puse el agua para... ¡No se muevan! ¡Maldito tratante! ¡Ay, Dios! Ahí tienes. Elisa. Debí sospecharlo, señor Halley. Usted no es más que un perro que muerde la mano de quien lo socorre. ¡Debieron dejarlo morir! Personajes e intérpretes Tom Andrés Miguel Pérez Harry Oscar Alejandro Viñas Elisa Aimé Chao Rodríguez Halley Armando Ronquillo Castañeda Ofelia Arelis Esteves Steven Rachel Magdalis Alonso Burón Augusto Javier del Toro Fernández y Adolfo Raudel Rodríguez Brown Musicalización y sonidos Mario Morfis Torres Efectos de estudio Eddie Vázquez Mayo Grabación Luis Milán Roldán Dirección general María Dolores Abin Hablándoles Jorge Armando Morán que les invita a escuchar el próximo capítulo de... La Cabaña del Tío Tom Hombre lóthet δ switch ES la capítulo de... La Cabaña del Tío Tom participar y med they y y Gracias por ver el video.